Mire, esta es una reunión que consideramos en el Ministerio muy importante. Nosotros tenemos 150 asociaciones a nivel nacional en distintas ciudades del país que representan a todos nuestros usuarios del sistema de salud, de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Hemos convocado hoy a todas las asociaciones, están representando más o menos unas 40 asociaciones hoy, donde los queremos escuchar de todas las inquietudes y necesidades que tienen en las diferentes regiones. Sabemos que el sistema de salud tiene dificultades, tiene problemas, estamos en un déficit que tenemos que reconocer y estamos mirando a ver cómo reducimos el gasto, aumentamos la efectividad, conseguimos más recursos y demás. Entonces lo que queremos es hoy escucharlos a ellos en esta primera parte. Bien, el modelo de atención integral en salud es el cumplimiento de las políticas del Gobierno Nacional basados en la política del Ministerio de Salud. Es un cumplimiento que tenemos que llevar a cabo la Dirección General de Sanidad Militar con el acompañamiento del Ministerio de Defensa y todas las direcciones de sanidad. En este momento el modelo de atención integral en salud venimos trabajando con la prueba piloto en los barrios de Kennedy y Bosa, aquí en la ciudad de Bogotá, con un grupo multidisciplinario visitando a todos nuestros usuarios en sus residencias.